¡Vamos, vamos, vamos a ver! 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 Oh, niños celestiales, bendice a los pastores que corren a tocar, cantando a su lugar. Oh, niños celestiales, bendice a los pastores que corren a tocar, cantando a su lugar. Oh, niños celestiales, bendice a los pastores que corren a tocar, cantando 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 a tocar. Oh, niños celestiales, bendice a los pastores que corren a tocar, cantando 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 a tocar. Yo necesito tu rea que está tan suyo y le va a decir ahora Mi felicidad, dígaselo, dígaselo Si usted le podría dar un abrazo, démele la mano, salúdelo Díganle, díganle, qué bueno que llegó la Navidad No me hable más de cosas malas Háblame de la esperanza, háblame de los sueños, háblame de las ilusiones Es que yo tengo que que mi país va a cambiar Y que las condiciones van a ser la final en su abanica Y que las condiciones van a ser la final en su abanica En el nombre de Jesús, amén a la familia Que sea la Navidad más difícil Que desea la iglesia, grito a la roca con tu voz y llena En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús